Campo abierto, con el auspicio de VITRA, al servicio de la agricultura. Nuevo capital, soluciones financieras. Inchalam, calidad certificada. Presenta Revista del Agro ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Paula Falcone y les doy la bienvenida a una nueva edición de Revista del Agro. En esta oportunidad veremos cómo van las postulaciones para los proyectos de innovación de FIA, la celebración del Día Internacional del Cambio Climático, noticias internacionales y toda la contingencia del mundo silbo agropecuario nacional. Esto es Revista del Agro. Un total de 535 postulaciones de todas las regiones del país recibió FIA en el marco de su convocatoria nacional de proyectos de innovación 2020-2021. La cifra de participación es un 12% mayor en comparación con el 2019 y un 25% mayor en comparación respecto al año 2018. Este año la convocatoria se enfocó en apoyar propuestas que abordasen soluciones a uno de los tres desafíos estratégicos del sector. Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, desarrollo de mercados innovadores y procesos innovadores, de manera de focalizar los recursos en ámbitos estratégicos e impulsar proyectos que den soluciones reales a estas problemáticas. Por otra parte, en la representatividad de los tres desafíos de innovación, fue posible constatar que el 37% de las postulaciones apuntan a procesos innovadores. El 35% es gestión de recursos hídricos y adaptación al cambio climático, mientras que el 28% restante busca desarrollar mercados innovadores. Otra de las novedades de esta versión fue la postulación a dos tipos de proyectos. El primero, orientado al financiamiento directo a la innovación, que son bienes privados, donde el 74% de los participantes busca avanzar en el desarrollo y adopción de innovaciones en productos y servicios y o procesos que puedan ser comercializados y o implementados. En tanto, el financiamiento para impulsar un sector innovador de bien público tiene un 26% de las postulaciones que quiere promover el desarrollo e implementación de iniciativas que permitan resolver dificultades y problemas de conocimiento, de coordinación y vinculación entre actores o de regulación. Actualmente, las propuestas están en revisión de pertinencia para luego comenzar con el periodo de evaluación, los perfiles seleccionados serán comunicados en enero del 2020, quienes deberán formular y postular el proyecto de innovación completo en la segunda etapa. En cuanto al financiamiento, el monto máximo de aporte de FIAS es de 150 millones dependiendo del avance del proyecto, financiando hasta el 70 u 80% del costo total del proyecto, dependiendo si es un proyecto de innovación, que sería un bien privado, o proyecto para impulsar el sector innovador, que sería un bien público. INE pone a disposición de productores cartilla técnica de nueva variedad de arroces DIGUA-CL. La publicación contiene descripción de todos los aspectos agronómicos relevantes para el cultivo y producción de esta variedad de arroz, de grano largo, ancho resistente y a los herbicidas de la familia de las hímidas solinonas. Con la finalidad de entregar un detalle de las principales características que identifican a la nueva variedad de arroz DIGUA-CL, investigadores y creadores de la misma elaboraron una completa cartilla técnica que es de gran utilidad para los productores arroceros del país. Este documento de rápida lectura contiene todos los aspectos agronómicos de utilidad necesarios para conocer esta nueva variedad INEA, que fue oficialmente presentada en agosto pasado ante la presencia virtual de directivos, empresas y entidades internacionales del sector arrocero. Un aspecto que resulta de gran interés para los productores es que DIGUA-CL es la primera variedad de arroz chileno, de grano largo, ancho, resistente al uso de herbicidas, del grupo de las hímidas solinonas, razón por la cual adopta la denominación de Crearfield-OCL. Con esta variedad en el mercado nacional se diversifica la oferta de variedades comerciales de arroz para los agricultores y la industria de nuestro país. En solo una hoja, esta cartilla entrega las características agronómicas donde se destaca su altura de la planta, de 99 a 102 centímetros, su resistencia a la tendedura, su ciclo de vida de 150 días, entre otros. Esta publicación disponible en formato PDF contiene además indicación de rendimiento en campo, caridad comercial y recomendaciones de manejo agronómico en relación a época de siembra, dosis de semilla, fertilización, control de malezas y requerimientos de agua. Un aspecto esencial para DIGUA-CL es el uso permanente de semilla certificada en cada temporada, a la rotación de cultivos y al control integrado de malezas. Cabe resaltar que la variedad de arroz DIGUA-CL es fruto del desarrollo del proyecto Nuevas Estrategias en la Generación de Variedades de Arroz Tolerantes a Frío y Resistentes a Herbicidas que ejecutó INEA Quilamapu con el financiamiento de FONDEF, INEA, TUCAPEL, CAROSI y BASF Chile. La primavera es un momento relevante ya que los apicultores acondicionan sus colmenas para cuando comience el periodo de máxima floración y de esta manera poder obtener una mayor producción de miel. A juicio del consultor apícola y apicultor ingeniero forestal Carlos Correa, son cuatro los factores que inciden para tener apiarios en óptimo estado. Lograr un buen manejo cultural por parte del apicultor, tener una genética adecuada con una reina joven, no descuidar la nutrición y preocuparse de una buena sanidad de la colmena. Son los elementos que deben considerar para hacer coincidir el mejor estado potencial de la colmena con el periodo de máxima floración en primavera y verano. Según agregó, estas labores deben hacerse previamente, calculando por ejemplo que se requiere para que una abeja se transforme y sea utilidad para el apicultor. Estas recomendaciones fueron entregadas durante un taller técnico organizado por la Mesa Apícola del Maule, instancia público-privada presidida por el Ceremon de Agricultura Luis Verdejo y con la secretaria ejecutiva Claudia Asmún. La instancia agrupa a una veintena de organizaciones apícolas de la región del Maule y tiene por objetivo apoyar el desarrollo del rubro a través de acciones que permitan mejorar la competitividad de los apicultores. La Autoridad Agrícola Regional también comentó que, a pesar de las lluvias de invierno, esta será una temporada difícil por un alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales. Por esa razón solicitó a los apicultores ser voceros de los mensajes de autocuidado y responsabilidad en el uso del fuego. Alrededor de 125 pequeños productores del sector La Quinta de la comuna de Longaví podrán contar con mayor seguridad de riego tras las reparaciones realizadas al canal Meladito a través del programa de riego asociativo de INDAP. El canal presentaba diversas filtraciones y problemas de distribución. El canal que presentaba diversas filtraciones y problemas de distribución fue revestido en un tramo de 85 metros. Además, se construyó una canoa de 5,5 metros de largo de hormigón armado con una armadura de fierro de 8 y 10 milímetros y manchones o pilares de hormigón para su apoyo. El proyecto también consideró la construcción de un segundo marco partidor ubicado 400 metros aguas abajo del primero. Además de la instalación de una compuerta de 67 centímetros por 1,60 metros de ancho y el entubamiento de un canal saliente. Carola Saavedra, jefa del área de INDAP de Longaví, indicó que el proyecto asegura el riego de 121 hectáreas donde se cultivan principalmente frambuesas, arándanos, espárragos, trigo, porotos, maíz y empastadas. Ramón Fuente Alba, representante de Los Regantes, expresó la satisfacción que sienten al contar con esta obra, diciendo, esto ha sido muy bueno para nosotros porque como parceleros, que somos chicos, no habríamos sido capaces de hacer esta obra solos. Para materializar este proyecto, Los Regantes recibieron un incentivo de INDAP por un monto superior a los 17 millones de pesos, además del aporte propio de los agricultores que superaban los 2 millones de pesos. El romero es una planta muy rica en principios activos y posee numerosas propiedades medicinales, entre otras es antiséptico, antiesfasmódico, aromatizante, depurativo, estimulante estomacal, carminativo y colagogo, facilitando la expulsión de la bilis. La actividad principal del romero está íntimamente vinculada al sistema digestivo por estimular y favorecer las secreciones y la producción de jugos gastrointestinales. También sorprende en otros efectos no tan vinculados. A continuación, los destacamos. El romero tiene un efecto carminativo, favoreciendo la disminución de la generación de gases en el tubo digestivo y con ello disminuyen las flatulencias y cólicos. Facilita la expulsión de la bilis retenida en la vesícula biliar. Cuenta con un efecto diurético como el perejil. Además, es antiinflamatorio, antiulcerogénico y antioxidante. También tiene un efecto antibactericida, antiséptico, fungicida y balsámico. También es cicatrizante y aumenta el flujo de sangre en la zona localizada, aliviando dolores de afecciones osteomusculares. Además, es ideal para quienes tienen dermatitis o lesiones cutáneas. También el uso del romero puede ser de manera interna y externa. Por ejemplo, mediante la ingesta de té o como aliño en alguna comida, y de manera externa como aceite esencial, aplicado directamente en la zona que nos duela para activar su función antiinflamatoria. Ya conoces los beneficios del romero para tu salud. Ahora, tú decides si quieres sumar sus propiedades a tu vida. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se vayan porque en pocos minutos volvemos con más informaciones, acá en Revista del Agro. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factory, crédito automotriz y vecino operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos, productos hechos por chilenos. Cubos de alfalfa, forrajero, para caballos deportivos de cualquier disciplina ecuestre, rodeo, equitación, polo, hípica y enduro. Solo alfalfa 100% natural, ahorre un 50% en transporte, ya que no existe merma en bodega y comedero. Deje atrás los fardos, deje atrás las pérdidas y encuéntrenos en las mejores tiendas del país. Conoce más en www.forrajero.com Forajero, expertos en nutrición animal. Y mucha preocupación hay alrededor del mundo por el alza de casos de COVID-19 en el hemisferio norte. Incluso la OMS advierte que hay demasiados países que registran alzas de contagios que superan los 15.000 nuevos infectados diarios. La sombra de la COVID-19 vuelve a oscurecer el futuro en Francia. Este viernes se espera que el gobierno anuncie decisiones difíciles. El Consejo de Defensa, con el presidente Emmanuel Macron a la cabeza, va a reunirse para tomar medidas ante la progresión preocupante de la epidemia. En las últimas 24 horas han registrado casi 10.000 nuevos casos, una cifra sin precedentes desde el inicio de la crisis sanitaria. La tasa R de reproducción del virus es de 1,29 a nivel nacional, aunque en algunas regiones es bastante superior. Eso significa que cada contagiado transmite el virus a más de una persona. Los indicadores se degradan desde hace semanas, pero especialmente desde la vuelta de vacaciones de verano y el reinicio del curso escolar. La enfermedad circula sobre todo entre la población más joven, una población con poco riesgo, pero los médicos advierten de que alcanzará inexorablemente a las personas mayores y a las más vulnerables. En las últimas dos semanas, Francia ha registrado 130 casos por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más elevadas de Europa. Lejos aún de la situación en España, aunque según los expertos, solo es cuestión de tiempo para que se llegue al mismo nivel. Después de la pesadilla vivida en primavera, se teme que una segunda ola vuelva a desbordar este otoño los hospitales y los servicios de cuidados intensivos. La cuestión ahora es qué medidas tomará el gobierno. Se baraja la posibilidad de que se restrinjan las reuniones, incluso las privadas, siguiendo el ejemplo del Reino Unido. El Programa de Desarrollo Territorial Indígena de INDAP tiene como objetivo principal fortalecer el desarrollo productivo de los pueblos originarios de todo el territorio nacional. Para eso se trabaja con las comunidades, con el foco puesto en mejorar el trabajo agropecuario y así lograr mejores ingresos y una mejor calidad de vida. Es así como agricultores de Rapa Nui se han adjudicado 94 proyectos de inversión este año. El Programa de Desarrollo Territorial Indígena de INDAP tiene como objetivo principal fortalecer el desarrollo productivo de los pueblos originarios de todo el territorio nacional. Para eso se trabaja con las comunidades, con el foco puesto en mejorar el trabajo agropecuario y así lograr mayores ingresos y una mejor calidad de vida. Durante este año, el programa ha confinanciado 94 proyectos de inversión que han favorecido a igual número de agricultores isleños. Los beneficiados han recibido insumos básicos para sus cultivos, maquinaria y herramientas agrícolas y materiales para la construcción de bodegas de acopio, entre otros apoyos. La inversión de INDAP Valparaíso en estas iniciativas ascendió a 127 millones. En representación de pequeños productores Rapa Nui, Cristina Manuto Matoma expresó que para ellos siempre es importante sentirse apoyados por las herramientas del Estado chileno, así que valoran mucho la ayuda, ya que siempre es importante tener medios para sacarle provecho a la tierra y así consolidarse como agricultores. Fernando Torregrosa, director de INDAP Valparaíso, sostuvo que están totalmente comprometidos con ayudar a la agricultura familiar campesina y no hacen distinciones si son de Rapa Nui, el archipiélago Juan Fernández o Chile continental, ya que potenciar las actividades productivas de todos los usuarios es su principal preocupación. Con una campaña lanzada a través de redes sociales, invitando a valorar y cuidar los bosques de algas pardas de nuestro país, Cerna Pesca se sumó también a las conmemoraciones del Día Internacional contra el Cambio Climático que se celebró el pasado 24 de octubre. Las algas son grandes aliadas en la lucha para prevenir los efectos del cambio climático. Son la mayor fuente de oxígeno del planeta y se estima que los océanos capturan alrededor del 40% del dióxido de carbono emitido por los humanos, explicó la directora nacional de Cerna Pesca, Alicia Gallardo. La autoridad indicó además que en la zona norte del país existe una situación muy compleja de extracción ilegal de algas, por lo tanto Cerna Pesca como las entidades fiscalizadoras que son la Armada, PDI, Carabineros y CONAF trabajan codo a codo previniendo esta situación. Esta campaña se suma a una serie de acciones que Cerna Pesca ha impulsado con el fin de mitigar los efectos del cambio climático en nuestro país, tales como reforzar la conservación efectiva de los ecosistemas protegidos en parques y reservas marinas, especialmente aquellos con presencia de microalgas, praderas de pastos marinos y grandes vertebrados. La protección de estas áreas puede ser vital en términos de proveer un refugio para diversas especies marinas expuestas a nuevas presiones, dadas las condiciones ambientales tan cambiantes. En el ámbito de la acuicultura, en tanto, el servicio ha solicitado a las empresas de cultivo monitoreos ambientales y filtros lactónicos permanentes que permitan hacer seguimiento al comportamiento de la comunidad, la cual se puede ver influenciada por el cambio climático, principalmente por las variaciones en la temperatura del agua del mar y la disponibilidad de nutrientes. Y como una buena noticia, calificaron las autoridades nacionales el anuncio de la apertura del mercado de Vietnam para las cerezas nacionales. Este acuerdo, alcanzado entre el Ministerio de Agricultura de Chile y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, permite las importaciones de cerezas y de pomelos y ayuda a avanzar en la estrategia del Ministerio de Agricultura para ampliar el portafolio en tiempos de COVID-19. El ministro de Agricultura, Antonio Booker, destacó la apertura del importante mercado de Vietnam para Chile y dijo que debemos seguir abriendo nuevos mercados para los productos chilenos y que es muy importante que se sigan expandiendo nuestras fronteras y así poder ser cada vez más competitivos en los mercados internacionales. Esta apertura en Vietnam es parte de la estrategia que estamos implementando para ampliar el portafolio de nuestros mercados por si en alguno de nuestros destinos hay problemas por la pandemia. Durante la temporada pasada, Chile exportó 228.586.000 toneladas de cerezas. De este monto, alrededor del 90% tuvo como destino China, por lo cual diversificar nuestras exportaciones dentro de Asia, como es el caso de Vietnam, es relevante, ya que además se trata de un mercado con un gran consumo de frutas importadas, especialmente de alta calidad, como es el caso de nuestras cerezas Cerro Brown. Cabe señalar que, en el marco del proceso de apertura comercial de Chile, a mediados de agosto recién pasado, arribó a Vietnam el primer cargamento de manzanas chilenas. Al respecto, el embajador de Chile en Vietnam, Jaime Chomalí, manifestó su esperanza de seguir abriendo camino para que todos nuestros amigos vietnamitas tengan la posibilidad de degustar los mejores productos que Chile tiene para entregar. La exportación de cerezas chilenas al mundo ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años. Tan solo el volumen total exportado del periodo 2017-2018 duplicó las cifras del periodo 2016-2017, y se espera que los reportes referidos al periodo 2019-2020 perciban un aumento del 15% en las ventas. Las diversas variedades de cerezas que se producen en Chile, como las Bing, Lapins, Santina, Sweet Heard, y Rainier, entre otras, comparten un sabor dulce y un color intenso, lo que las hacen extremadamente populares a nivel internacional. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Revista del Agro regresa pronto con lo más importante del mundo del agro, la ganadería, los salmones y el sector forestal. Soy Paola Falcone, les doy las gracias por su sintonía. Recuerden no salir de casa si no es estrictamente necesario, así nos cuidamos todos. Muchas gracias, hasta la próxima. Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, soluciones financieras. En Chalam, calidad certificada. Hemos presentado... Revista del Agro ... Gracias. 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 Gracias.